hola chavales estamos en un nuevo video de lo like y como os dije tenemos un nuevo juego llamado crisis no parcos los recomiendo mucho y pues bueno pues mi estimación de ganancias es de 12.960 moneditas y pues bueno la pesadilla pues no voy nada mal pues lo primero que vamos a hacer es recoger el explorador que nos tocará y nos va a tocar un universo del estímulo saurio creo que era pues bueno chavales voy muy bien con las de los cabos voy a enseñar un poquito cómo va mi parque amonideas aquí muy bien y pues esto para si queréis entrar a este juego digo que estos son para los para los niveles que mientras más amonadías vais teniendo pues vais a avanzar el nivel y pues luego tenéis que mejorarlas cercas en el nivel 5 las tenéis que mejorarlas antes del nivel 5 y tenéis que mejorarlas y pues bueno aquí las de los velociraptor y la de los tiranosaurus rex el titro lácteo el estragosaurus que ya lo tengo en el 4 y este de aquí los sauritraptor el triceratops y pues galganimus también que va muy bien el antilosaurio el arctocteric y tenemos por aquí el estilodon y el mamus y pues bueno más información para también para que se nos sigamos ganando lo mismo y pues la información es esta de que bueno aquí tenéis unas torneitas de estas yo voy a ir por la 6 por las 3 por 4 no es que te den lineado yo voy por el 1600 y al final creo que de la última de cada fase de este de ejemplo de la 5 que hay 8 la 8 y 8 de la 5 te dan creo que te dan gemas no sé cuántas pues que no sé os voy a ser sinceros pues que no me acuerdo y esto por la clasificación así que luego aquí te dan la liga de bronce aquí te dan mandando gemas pues bueno cuando termine esta temporada y tal aquí y pues bueno pues vamos a empezar con la primera excavación no creéis chavales y pues bueno ya me falta un buencito y tengo el arctocteric nivel 3 y pues ya me desnilo doña lo que me ha tenido en el traito también voy a hacer una de desnilo vale chavales me faltan estas dos de aquí y también una del tirero vamos a darle primero bueno tengo las dinamitas pero que eso te va a adivinar o sea ya lo desbloqueareis si no me acuerdo en que ni me esperas que te va a ver hacemos la excavación 20 dinamitas todavía y pues bueno en el otro vídeo de Cristina Park os os enseñare a usar las dinamitas y pues vamos a empezar por aquí con la del tiradosaurusex la excavación es que hay que picar y pues bueno bueno pues lo que te tengo que de todo voy a tener que gastarme en mi coje que te deje en la sumerda porque es que no es que tenga muchas bueno no me estoy dego sin recuerdo que tuvimos una de las carteles cual de se nos faltaban ahora se me duele porque yo quería esto y pues vamos a darle con la de ellos y pues vamos a darle con la de ellos o sea vale pues vamos a darle con esto vamos a tomar un huecito bueno también es ternamú pues no sé por qué y si no se ve que tiene algún bueno también está en la jugación y pues voy a poner unas poquitas nombritas por aquí y bueno, esto es un historial y todo esto, que no conoce todo el mundo voy a desconectar un poquito, voy a ver con la batería tengo para ver si me alcanza y pues bueno, ahí vamos os voy a hacer el huevo que voy a... bueno, nada, si voy a activar la batería y pues vamos con una de... es que tienen tirredes, pero es que también lo les mido entonces, también se llaman aquí, colocamos un poquito de estos que se me faltaban luego, echaremos unos combatitos y bueno, también esto, aquí también te compras gemas, con gemas, o sea, monedas con gemas pues la bucha esta, que la puse a abrir y te vale 3 euros ya lo haré capaz, porque... vale mucho la pena porque, porque no sé cuál es el límite pero ese límite está bien muy bien, de hecho y voy a ver cuál es la que me faltaba de las... bueno, de tiras me faltan muchas aún vale, esta de aquí y de les milo, esta o sea, de las que obtienes bueno, no sé, pero ni para ti igual si lo puedo ver aquí también porque mirad chavales, también puseis abriendo aquí veis las que os faltan vale, para ver si no ya que luego, aquí veis las de tu reds y las de... vale nos falta de que... ¡qué pequeñito que los toque! bueno, también creo que... bueno, también creo que... bueno, tal vez voy a ver un anuncio, pero... para vosotros no va a volar más y ahora volvemos y bueno, los tobles ya hemos vuelto y pues vamos a ver con nosotros dos, tres piquitos tengo la mi suerte y vamos es que a mí que hay que poner las cócteles que son todos... pues ojo, chavales, ojo podemos poner el Pirrex ya de hecho, eh el nivel 3 de Pirrex eso estaría muy bien, pero que muy bien vamos a ver si les faltan las pasiones esto de aquí y esto de aquí y pues por aquí vamos a acabar estos, chavales y bueno, si queréis más vídeos con vuestro Álvaro Like pues bueno, en Álvaro Like y suscribiros y bueno, pues vamos con otro anuncio y os va a ser cortísimo ahora volvemos y pues bueno, chavales, ya hemos visto los tres anuncitos bueno, ahora mismo y pues... no, no... ah, me salió una solo no puede ser, estábamos un hueso y bueno, pues... tenemos la misma actuación si queremos la misma y pues bueno, como vamos a aprovechar que tenemos un poquito más de dinarete pues vamos a ver con lo de estas bueno, esto de las dinamitas aquí tenemos dinamitas por aquí te veis por aquí te veis como no vas a ver que lo voy a poner por aquí que hay dos huesos y pues bueno, que hay que jugar así un poquito también o sea... no me quedamos ahora es cuando no me sale bueno, chavales, ya volvemos para ver los áunos ahora volvemos chavales, ya hemos vuelto del vídeo a ver si está bien si, ya hemos vuelto el vídeo y pues vamos pues con esta pescada así le voy a estar aquí bueno, chavales, suscribiros que hay casi todo el porcentaje que no ven mis vídeos si no está suscrito y pues para vosotros suscribiros me ayuda mucho y pues ya tenemos por aquí los huesitos y pues aquí nos va a aparecer bueno bueno si, no? si, si, si había que esperar un poquito solo vale, pues ahora vamos con el tema de los combates vamos a hacer este ahora sí me va espero que me vayan los combates bueno vamos a hacer este y pues vamos a la rechadada tengo un... espero ver con el trío tengo un... tengo un... bueno, voy a jugar un combate fueicos otro día ya ven no sé, no sé no sé no sé no sé no sé no sé está loco 40 bueno me hemos quitado todo el mundo, eh no, 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 no voy a estar mucho bueno aquí 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 hay aquí 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 hay aquí oye, le estamos empatando le estamos empatando vamos se les diga contigo contigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.